Hablando de hechos de inseguridad, a esta hora la Policía de Bogotá presenta su despliegue de capacidades para la Semana Santa. Camilo, ¿cuántos uniformados conformarán el dispositivo? Rafael, mire, más de 1.200 uniformados estarán desplegados por toda la capital durante la Semana Santa, focalizados en distintos puntos, esto con el objetivo de tener toda la seguridad durante la Semana Mayor, pero vamos a hablar precisamente con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, bienvenido a City Noticias, fin de semana, bueno, cuéntenos cuáles van a ser esas estrategias y qué puntos de la ciudad estarán focalizados. Bueno, la Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Alcaldía Mayor y por supuesto unas directrices de nuestro director general han establecido cinco líneas estratégicas para garantizar seguridad, para acompañamiento en todos los eventos de ciudad y esta Semana Mayor no es la excepción, la Semana Mayor tiene una presencia de 1.200 hombres y mujeres, capacidades tecnológicas como el dron, helicópteros, vamos a estar también en unos patrullajes en bicicleta, en moto, a caballo y a pie. Tenemos nosotros más de 322 iglesias que van a tener actos litúrgicos, pero hemos priorizado 35 con una presencia permanente en todas ellas, en el resto vamos a estar haciendo patrullajes y acompañamiento en el momento de la misa como tal. Vamos a tener presencia en los cerros de Monserrate, vamos a tener presencia en Guadalupe, vamos a tener presencia especialmente marcada aquí donde estamos, que es emblemático, el 20 de julio lo vino el Divino Niño, la Catedral y por eso nuestras líneas están enmarcadas, la seguridad vial, la seguridad vial de la cual va a estar enmarcada en los eventos de ciudad que corresponden, eventos como conciertos, partidos de fútbol, pero aquí hay algo importante que es la convivencia, la convivencia no la vamos a dejar a un lado, son 1200 hombres y mujeres que no tienen nada que ver con el modelo. Tenemos unas priorizaciones que en Semana Santa se nos ha incrementado históricamente el hurto a residencia, vamos a trabajar y acompañar los sectores residenciales, vamos a trabajar los sectores turísticos y gastronómicos también. Tenemos una movilidad y seguridad vial, de los cuales vamos a hacer unos planes especiales, vamos a generar unos puestos de control para la prevención vial y para el acompañamiento como tal. Tenemos también unas actividades desarrolladas a través de los niños, niñas y adolescentes para que tengamos nosotros un acompañamiento y no sean instrumentalizados nuestros menores y el control de la flora, la fauna, en los terminales, en los aeropuertos y especialmente en los lugares de peregrinación. General, muchísimas gracias. Pues mire, esta es la estrategia que va a utilizar la Policía Metropolitana de Bogotá durante la Semana Mayor Importante. También anunciar que el alcalde mayor de Bogotá estuvo presente en este lanzamiento y aseguró que delitos como el homicidio han tenido una reducción del 10% en Bogotá en comparación al año pasado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.